Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Izquierda Unida. Hoy os hemos convocado para hablaros de la huelga feminista del 8 de marzo. Esta huelga es una cita histórica y además no solamente está convocada en ámbito nacional, es una convocatoria hecha en ámbito internacional. Una huelga feminista que surge de los movimientos feministas y que ha conseguido aunar también a movimientos sindicales, a partidos políticos, formaciones políticas y movimientos sociales, que además nos une a todas y a todos bajo un mismo eslogan que es, si nosotras paramos, se para el mundo. Desde Izquierda Unida queremos hacer un llamamiento a secundar esta huelga. No es una huelga única y exclusivamente laboral, como sabéis, es una huelga que también es de consumo, de cuidado, de ámbito educativo, ¿vale? Entonces, este próximo 8 de marzo, pues las mujeres ni vamos a trabajar ni vamos a estudiar, ni vamos a cuidar, ni vamos a consumir, ¿vale? La verdad es que estamos en una situación que tanto el patriarcado como el capitalismo han conseguido que las mujeres suframos una brecha vital, ¿no? No solamente tenemos brecha salarial, que existe a pesar de que alguna formación política o alguna concejala que otra se niegue a reconocerlo, ¿no? Entonces, el protagonismo, como os digo, de esta huelga lo tienen las mujeres, que además ahora ya mi compañera Patro os va a comentar las actividades que se han hecho en torno a este 8 de marzo. Bueno, ya ella os comentaba ahora, yo no quiero meter yo en su parte, ¿no? El protagonismo lo tenemos las mujeres porque somos las mujeres las que somos las asesinadas, somos las mujeres las que estamos en casa con los cuidados, somos las mujeres las que nos hacemos cargo de nuestros mayores y por eso queremos que este protagonismo lo tengan las mujeres, lo tengamos las mujeres, ¿no? También destacaros que Izquierda Unida es el único partido feminista y que realmente apoya 100% y cree en el feminismo. Frente a otras formaciones políticas, como os digo, que se dicen feministas y se conforman con leer una definición de las RAE, ¿vale? O frente a otras formaciones políticas que consideran que el feminismo está pasado de moda, ¿no? Y esto han sido declaraciones que han tenido algún que otro miembro de alguna formación política en estos días. Tanto es así que Izquierda Unida hemos propuesto en el Ayuntamiento de Córdoba la modificación de la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces del Pleno del 13 de marzo coincide en 8 de marzo. Entonces, hicimos una propuesta de modificarla, no de suspenderla ni que no hubiese este mes Junta de Portavoces, sino de modificarla de día, ¿vale? Y han sido el PP y Ciudadanos quienes se han negado a hacer esta modificación de Junta de Portavoces. Entonces, eso, destacaros que el 8 de marzo es fundamental que hagamos huelga, ¿vale? Es fundamental que se nos visibilice. Comentaros también que está teniendo muy buena acogida, ¿no?, entre los espacios con los que estamos hablando, el sindicato, incluso instituciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, de muchas mujeres que la van a secundar. También habrá hombres que la secunden, pero eso, es fundamental el papel protagónico de la mujer. Yo no tengo, vamos, no os digo nada más. Paso ahora a la compañera Patro que os va a explicar un poquito qué actividades hay en torno a esto. Gracias. Gracias, Che. Bueno, buenas tardes. Yo voy a explicar, como ha dicho Che, pues todos los actos que hay alrededor del día 8. Pues se empieza con una exposición que va a haber en la Diputación que se titula 20, el siglo de las mujeres. Se inaugura el día 7 a las 7 de la tarde y, bueno, iba a estar, pues, durante 8 o 9 días en la Diputación, en el patio blanco. Eso es el primero. Pero después os voy a ir diciendo, pues, conforme van a ir sucediendo los actos. Luego tenemos el día 7 a las 9 de la noche una concentración en las tendillas. Esto ha sido organizado por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Bueno, vamos a estar desde las 7 de la, desde las 9 de la noche hasta las 2 y media de la noche, bueno, del día 8, ya del día 8 para empezar con la huelga. Después hay una ruta con vela a partir de las 2 y media del día 8, bueno, de las 0, 0, 30, para que no haya confusión, que más o menos la han titulado La Noche también es nuestra, ¿no?, para haber una ruta por diferentes calles de Córdoba. Después, el día 8 a las 8 de la mañana hay una concentración que también se van a hacer rutas por todas las calles de Córdoba y en centros de trabajo y diferentes sitios. Después tenemos el día 8 a las 12 de la mañana vamos a estar concentradas en los jardines de Colón. Vamos a estar todas las mujeres allí, pues para ese día, como ha dicho ya la compañera, no se puede consumir, nos vamos a llevar los bocadillos y vamos a estar allí, pues todas las mujeres que queramos, hasta las 6 y media que saldremos, ¿eh?, hasta las 6 y media que saldremos en una pequeña manifestación, hasta los jardines de los patos, que es donde empieza ya lo que es la manifestación gorda que esperamos que este año sea bastante masiva y bastante gorda y entonces pues ya allí nos juntaremos y nos iremos a la plaza de la corredera, como todos los años. Estos son pues todos los actos, como veréis, que como para no, como para no parar, ¿no?, pero eso para divertirnos y eso de trabajar y de cuidar y eso nada, el día 8 en huelga, porque como ha dicho la compañera, si nosotras paramos se para el mundo, así que allí os queremos ver. Y ahora le doy plazo a Ana. Bueno, buenos días y muchas gracias. Me toca un poco hacer una pequeña aproximación a lo que hacemos tanto en la Diputación como también al horísono en el Ayuntamiento en en cuanto a nuestro papel, ya no solo como mujeres, en este caso activistas y representando izquierda unidad, sino como cargos públicos. No era importante visibilizar que los recursos son importantes, pero hay que saber en qué usarlos y en este caso la Delegación de Igualdad de la Diputación tiene claro que su papel no es solamente llevar a cabo actividades para mujeres, sino que en nuestra labor está el concienciar, sensibilizar a la población de la provincia y en este caso participar y poner a disposición de la ciudadanía la propia institución. Entonces, algún ejemplo de eso, por ejemplo, bueno, pues es hacer huelga las propias diputadas, como somos Marisa y yo, hacer huelga también el día 8 de marzo, no realizar ningún acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en ese propio 8 y, por supuesto, la gala de entrega de premios Córdoba en Igualdad, que históricamente se ha celebrado ese día, la hemos trasladado al día 7. Era un símbolo, una forma de contribuir y, sobre todo, de mostrar respeto y apoyo a esas reivindicaciones del movimiento feminista que las instituciones no pueden obviar, porque si al fin y al cabo somos representantes de la ciudadanía, no cabe que ocurra como en el ayuntamiento que haya grupos que se nieguen a cederle a la ciudadanía el protagonismo en ese momento histórico que creemos que va a ser la huelga feminista y que en la provincia se está moviendo. Desde la delegación hicimos una reunión ya el 12 de febrero para ponerle a los ayuntamientos en preaviso de cuáles eran las reivindicaciones del movimiento feminista y de cómo podían aportar su grano de arena. Somos conscientes de que la huelga en sus cuatro ámbitos, en el estudiantil, cuidados, laboral y en el de consumo, es difícil de llevar a cabo por mujeres que actualmente por su situación de precariedad, de falta de derechos laborales, de miedo incluso a perder su trabajo, a no contar con ningún hombre o ningún familiar o amigo que pueda llevar a cabo los cuidados de sus personas mayores, dependientes o menores, pues no va a poder llevarla a cabo pero creemos que existen formas de apoyarla. Hemos hablado de colgar delantales en los balcones, hemos hablado de manifestarnos el día 8 de marzo, hablamos de hacer concentraciones en los municipios y de poner a las asociaciones de mujeres al frente de ese movimiento también en la provincia. Por eso quería al menos trasladaros esa parte por la que nos toca, en esa doble responsabilidad como mujeres y como cargos públicos que las aquí presentes, pues intentamos llevar a cabo y que hoy, bueno, pues hemos sido nosotras tres las que vamos a ponerlo de manifiesto pero somos todas y muchas más las que mañana, en las que el día 8 vamos a salir a la calle y a reivindicar que esas injusticias y que esa desigualdad pues no puede seguir ni un minuto más. Bueno, yo solamente voy a hacer, bueno, no lo hace en paro. Sí que no os he comentado antes que también, bueno, al igual que lo van a hacer las compañeras diputadas, nuestras compañeras concejalas también van a secundar la huelga completa, no el paro parcial sino huelga completa, así como el resto de compañeros y compañeras del grupo municipal. Sí, en la diputación, que sepamos, Paco, está amenazado. Claro, salvo aquellos compañeros que se tienen que quedar, pues, cubriendo servicios mínimos, vamos a decir, servicios mínimos que se lo hemos encargado a compañeros, ¿vale?, de compromisos que no... ¿Cuál es el mensaje más importante de que se debe quedar después del 8 de marzo? Pues el post 8 de marzo, ¿qué debe quedar en la sociedad? Porque desgraciadamente estamos viendo una movilización, te digo desgraciadamente porque ya es triste que tengamos que ir a la huelga el 8 de marzo, porque anda un poco todo mal. ¿Qué es lo que un poco la gente se debe quedar de sensación y de mensaje? Bueno, importante, sobre todo, yo recalcaría el previo y el durante y también, como dice María Eugenia, el post, ¿no? Se nos ha criticado mucho, se nos ha acusado de que no tenemos motivos, de que si somos unas no sé qué, unas no sé cuánto, no quiero reproducir, ¿no? Creemos que nos sobran los motivos, nunca mejor dicho ahí recordando la canción, ¿no? Lo que queremos que se quede el post 8 de marzo es, pues, en primer lugar, el eslogan, ¿no? Que entre todas, que nos une a todas, ¿no? Si nosotras no paramos, el mundo se para, ¿no? Que se ponga en valor el trabajo que hacemos cada día. Hay muchas compañeras cuidadoras a más de casa, ¿no? Que su trabajo diario no se pone para nada en valor ni está reconocido y demás. Como ha dicho Ana, habrá multitud de compañeras que ni siquiera se puedan permitir, ¿no? Hacer esta huelga. Entonces, yo creo que pone en valor la figura de la mujer, ni por encima ni por debajo, sino en igualdad, ¿no? Estamos convencidos y convencidas que no tendríamos que dar explicaciones si la huelga fuese de hombres, ¿no? Y seguramente ni siquiera, vamos, todavía estamos convencidas que no habría tanta crítica a otra vez están estas, ¿no? Y tantos apelativos que se utiliza para definirnos, ¿no? Y andamos justificando todo el rato el porqué de este movimiento, ¿no? Entonces, el mensaje es, pues, por el que luchamos todos los días, tras día, desde que nos levantamos, todas las mujeres y también algunos compañeros, que no estamos diciendo que seamos las únicas, existe, muchos menos, es verdad, ¿no? Pero ese mensaje de, pues, que realmente, y por eso queremos, hacemos llamamiento para que se secunde, sobre todo de aquellos sectores que lo tenemos más fácil, ¿no? Pues, personal, que es funcionario, maestro, maestra, ¿no? Que no va a sufrir las consecuencias de hacer una huelga, ¿no? Sí, sí, le tachan ahí. ¿Libres? Eso, me apunta un paro que queremos ser libres. Se detacha la huelga también de utilización política, pero es verdad que el problema que estáis definiendo de las mujeres es una habilidad que ha pasado con gobiernos de un signo y de otro, o sea, el problema es estructural, el que queréis... Yo creo que muchas veces para descalificar las acciones se detacha de político, todo lo que hacemos es político, desde que te levantas, y cualquier ser humano, ¿no? Desde que se levanta y sale a la calle, desde que compras una cosa y no compras otra, estás haciendo política. Claro que tiene tintes políticos, ¿no? E ideológicos también, pero que no está mal. Y como dices, es cierto, pasan gobiernos unos y otros y la situación no mejora, se estanca, parece que hay un repunte de algo y luego nos volvemos a quedar estancadas, ¿no? Y hay cuestiones que por principios de humanidad, ¿no? Cuestiones como derechos salariales y demás, o sea, a igualdad de capacidades, a igualdad de todo. Es que de verdad que a veces a mí me cuesta entender cómo es posible, ¿no? Que percibamos menos salarios y demás. Entonces, claro, claro que es político y no está mal, vamos. De hecho, es que creo que todas las acciones que hacemos los seres humanos tendrían que ser políticas en cada segundo de nuestra vida. No, el mensaje, ¿no? Que ya, que el hartazgo, ¿no? ¿Qué es la fecha de ti, no? El hartazgo, ¿no? Esto de que estamos hartas, que igual que en otros momentos se ha gritado basta ya y funcionó en otros ámbitos, en este creo que es un alto grito en ese sentido. En decir que ya está bien de parches, que ya está bien de medidas puntuales, que esto hay que abordarlo de forma estructural y que si no abordamos esto en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito político y en todos los ámbitos, de poco servirá tener una semana más de permiso de paternidad, ¿no? Que parece que sea una medalla que haya que agradecerles todos los días, ¿no? A ciertas personas y que eso poco va a cambiar la situación de las mujeres que ahora mismo estamos en este planeta en muchos ámbitos. Entonces, que como no se aborde de forma estructural, esto no va a cambiar y creo que es un grito a eso, a de verdad tomar medidas contundentes y no puntuales, ¿no? Bueno, y que esto empieza a la huelga el día 8, pero que el día 9 vamos a estar lo mismo, vamos a seguir luchando y vamos a estar, pues, las feministas, vamos a estar, pues, pidiendo todo lo que nos tienen que dar la sociedad, que es que estamos entre la brecha salarial, el techo de cristal, y es que estamos cada día más hundidas. Entonces, el día 9 se empieza otra vez con la lucha.